Chicho, tú no sirves para nada, tú no vales una guayaba podrida Ajá, y que buscan las iguas, atrás de ellas Que se me partan los dedos, cuando coge el teléfono Para llamarla, ojalá que recibe Que se me partan las dos niñas de los ojos Si ella te lo aparte, y yo intente mirarla Le pido a Dios, no verte más Ojalá que se muera, así es mejor Yo no soy malo, lo que está pasando Que está decosechando lo que sembró en mí Eso fue, eso fue, eso fue Lo que sembró en mí Eso fue, eso fue, eso fue Lo que sembró en mí Dedicado para el patrón Ni en apariciones La tierra no produce Nada malo, nada malo, más que un ingrato El ingrato lo agradece Lo bienes, lo bien es que le hacen Lo bien es que le hacen Lo que sembró en mí 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 Lo para sembró en mí Lo para sembró en mí